La Fórmula, eh chulo pa, eh come on. Hoy digo, a mí nadie me da nada. No pasa criticándome, esta partida es envidioso. Y yo no le pido a nadie, nadie me pido. Déjame mi talla, déjame seguir mi vida, que si me va mal es mi problema. Si me va bien es mi problema. Cada cual vive su talla, cada cual con su sistema. Ay déjame mi onda, onda, que estoy en contra, onda, onda. Tu pata que es que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Ay déjame mi onda, onda, que estoy en contra, onda, onda. Y pa' todo aquel que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Estoy pa' hacerlo a mi vender y no me importa lo que diga. Déjame mi onda, cada cual vive su vida. Se anda lleno de full es cuando toca no esconde se pida. Tú estás fácil a la vuelta o a la ida. Adiós por la calle, no jugamos. No conocemos, pero no nos saludamos. Pero no importa, sea la larga a la costa. Oye, lo que hablen de mí no importa. Ay déjame mi onda, onda, que estoy en contra, onda, onda. Y pa' todo aquel que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Si me va o no me va bien, si me va bien o me va mal. Es un problema mío personal. No lo es por hablar, a base lírica te voy a matar. Si yo vivo mi vida, es fenomenal. Déjame mi onda, que yo estoy en otro lado. Quieres compararte conmigo, pero no puedes. Versace, Gucci, Fendi, Mochini. Que si me va o no me va bien, es mi problema, problema. Si me va bien, es mi problema, problema. Y cada cual vive su paña, cada cual con su sistema. Ay déjame mi onda, onda, que yo estoy en contra, onda, onda. Y pa' todo aquel que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Ay déjame mi onda, onda, que yo estoy en contra, onda, onda. Y pa' todo aquel que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Ay déjame mi onda, onda, que yo estoy en contra, onda, onda. Y pa' todo aquel que a mí me tira, sigan esperando a que responda. Ey, déjeme en mi onda, onda, deja en otra onda, onda. Y pa' todos aquellos que a mí me tiran, sigan esperando a que respondan. RPM Music, papi. Donde vos raíces, los partimos como un lapu. El salón de la fama, pa' que no estás pelado, ya dejen el drama. A estos chamaquitos los sacamos del quicio. Oye, pusimos la bandera en la azotea nosotros. Y nos hicimos dueño en el edificio. Que va mal es mi problema, problema. Que si me va bien es mi problema, problema. Cada cual vive su paya. Cada cual con su sistema. Ey, 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 la fórmula.